¿A que le pone el rimo a todo? Básicamente ¿La tía Marta? La tía Marta Te falta el... Aquí comienza, Autostar ¿Cómo fue esa infancia de... No, ya no le digamos más Marta Liliana Marti, Marti es súper familiar Porque es que a mí... Marta Liliana es para regañar O para llamar a la lista del colegio O para que te cague el de risa Porque me cague la risa, exacto Entonces, Marti Ok Para los amigos Y yo, pues, yo nada Yo ni sabía que cantaba Mi hermana dice que yo soy como la Maggie De los Simpsons ¿Con el saxofón? No, Maggie La del chupo La que no hace un carajo Algo así fue en mi infancia Musicalmente Nadie sabía que yo cantaba Marti Te fuiste por allá a participar en un reality Que viva Donde los jurados eran nada más ni nada menos Que Jennifer López y Marcanto Sí, señor ¿Cómo es para ese uno a cantar frente a ellos? Pues, me dio sustico Sobre todo cuando conocí a J-Lo Está buena, ¿verdad? Que, o sea, es un muero ¿Culo de bollito? De culo de bollito Entonces Yo recuerdo que Nos llevaron a todos los participantes En algún momento del programa A un hangar Y se abrían estos portones gigantes Y ella venía caminando Así que era todo En contraluz En contraluz Yo sentí la cámara lenta ahí Y yo dije ¡Wow! Por eso esta mujer O sea, lo que ella transmite Es su energía como de Soy muy grande Así me pareció cuando la conocí Igual y ambos Son muy grandes Fueron unos bacanes Estaban en pleno proceso De su divorcio Y su cosa Cuando grabaron esto Entonces sí se sentía esa Sí Estaba como Tensión Sí Sí, sí Se sentía un montón Yo creo que por eso No pasó mucho con ese rally Sí 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 Lo primero Lo primero que le miro a un hombre En verdad son los ojos Pero no como Ay, sí Tiene los ojos bonitos Tiene que ver más con la mirada Como que una mirada Te puede decir Si es una persona segura Si es una persona tal También si no es una persona tan chévere Como que los ojos Bastante El espejo del alma Uy, pa Nunca había escuchado eso Ah, nunca Me lo acabo de inventar ¿Y te consideras sexy, Martín? Sí Y me gusta ser sexy ¿Y cuál es tu parte más sexy? Mi parte más sexy Estoy en... ¿Te has tocado de carne con el maquilloso? No, yo qué sé La sonrisa Porque lo vas a hacer Con el color de la cama Bueno, ¿dónde es tu casa? Eh, por allí Ya, déjeme acá No, yo qué sé